El pueblo está llenando, se enrollando de las patas. La gente lo monta el público, lo pegamos el otro. Se ha preparado, la puerta está abierta. El preparo, el preparo, la puerta rápida, maciza, lo están peleando. El pueblo se ha dado la puerta fuerte. El equipo del cántaro de cómo nace, se va, se va a comba. Todo suerte para nosotros.